Con la visita de delegaciones de 11 países, la asistencia de organizaciones de mujeres, representantes de funciones del Estado y bajo la Organización de la Asamblea Nacional y la Unión Interparlamentaria Mundial, en Cuenca se desarrolla un importante seminario regional denominado Combatiendo la Violencia contra las Mujeres, de la legislación a la aplicación efectiva. Encuentro que permitirá proporcionar a los parlamentarios asistentes la oportunidad de intercambiar experiencias y discutir sobre los medios para responder a todas las formas de violencia hacia las mujeres. Todos los temas que se van a abordar están relacionados en torno a la violencia contra la mujer, se van a destacar también los índices que existen de violencias, vemos que este fin de semana pasado solo en Guayaquil hubieron tres muertes de mujeres que fueron víctimas por sus compañeros y son cosas que hay que parar. Yo creo que no podemos vivir en un mundo rodeado de violencia, queremos paz y tenemos que hacer conciencia también de que existen leyes en el país, de que protegen a las mujeres y también a los hombres porque no los podemos dejar de lado. La eliminación de la violencia contra las mujeres constituye uno de los mayores desafíos desde la perspectiva de la Agenda Internacional de los Derechos Humanos, por ello que el tema involucra la participación paritaria de mujeres y hombres. Vamos a contar con la exposición también del ex ministro de Justicia que va a exponer el día de hoy, el señor presidente de la Asamblea estará acompañándonos el día de mañana y estoy convencida de que sin lugar a dudas vamos a tener un seminario con gran éxito. El seminario comprende ocho sesiones, cada sesión será expuesta por ponentes de diez minutos cada una, después se abriría el debate. Al final del evento se presentará un resumen de los puntos principales de los debates y las acciones prioritarias de los parlamentarios para el futuro. Estamos trabajando en la elaboración de un disco que pueda recoger cada una de las experiencias que se van a compartir en estos tres días de seminario, el cual va a ser entregado a todos los presentes el día viernes en el evento de clausura.